Hola chicos, yo soy Hapip y mirad lo que me han traído los chicos de XP-Pen. Vamos a hacer un unboxing, review y sorteo de esta pedazo de tabuleta que me han enviado. Así que sin más dilación. Voy a mover un poco esto para que lo podáis ver. Pues esto es lo que nos encontramos al abrir la caja. Vamos a darle la vuelta. Vale, por un lado tenemos el packaging de la XP-Pen Artist 12 y por otro lado a modo de extra me han dado este stand para la tableta. Multifunctional Drawing Tablet Stand AC18. La verdad que esto se agradece muchísimo para no dejarte la espalda cuando estás dibujando. Tengo que decir que el packaging me ha parecido precioso. Los detalles de las letritas me parecen una pasada. Aquí no se enumeran las bondades de esta tableta, pero bueno, eso lo vamos a comprobar más adelante. Con cuidadito vamos a abrir esto. Ahí está. ¡Hala, qué guay! Hace un arcoiris. Lo repito, el packaging me flipa y aquí hay una ranura que forma un arcoiris y lo sigues. ¡Qué pasada! Y eso que solo estamos con la caja. Y ahora vamos a ver cómo abrimos esto. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Qué preciosidad de packaging! De verdad, compro. Bueno, como podéis ver aquí está la tableta, que tiene una pinta que impresionante. Y acto seguido, aquí por debajo tenemos esto, que supongo que son las instrucciones. Y mira. Me encanta el packaging, está súper cuidado, o sea, de verdad. Creo que es el packaging más bonito que he visto nunca en una puñetera tableta. Vale, en primer lugar lo que hemos tocado son las instrucciones, que vamos a abrir así y a ver qué hay aquí dentro. Por un lado, el guante para no dejar manchas de grasa cuando estéis dibujando. Luego aquí, esto para limpiar la pantalla. Un mensaje de agradecimiento en multilinguaje, como podéis ver. También aprovechan y enseñan aquí las tabletas que tienen disponibles. Luego la garantía. Y por último, pues una guía de inicio rápido para poder empezar lo antes posible a utilizar este producto. Muy bien presentado, me gusta. Aquí presentado tenemos esto. Espero no cargármelo. Se abrirá por aquí. Ah, mira. Tiene una rosca. Aquí tenemos el lápiz de la tableta. Nunca había visto un diseño de lápiz para tableta tan diferente del resto. El tacto por este lado es súper gomoso y aquí pues más como de plastiquete. Este trozo es como semitransparente y se ve un poquito lo que hay. Y luego aquí parece ser que es solo un botón, que no hay botón secundario. Aunque luego tenemos también el botón de la goma. Que eso se puede personalizar según el programa que estés utilizando. Me hace mucha gracia la entrada de esto porque es como de goma. Puedes meter el lápiz así y guardártelo, supongo que para cuando te lo lleves de viaje y todas esas cosas. Tanto este extremo como este tiene un acabado como de goma y supongo que si lo metes en una mesa, lo pones de pie, pues se mantiene bastante bien. Por aquí ya nos están anunciando lo que hay. Ocho nibs, o sea, ocho puntas. Uy, se me ha caído. Ocho puntas de repuesto, como veis, que van incluidas aquí. Sería de menos que se pudiera desenroscar esto para poder llevártelo, pero bueno, así te llevas el paquete y nunca pierdes el lápiz. Y el agujero que veis ahí es para ayudaros a quitar la punta antigua. Lo digo porque antes yo no sabía lo que era. Es bastante útil. Vale, aquí tenemos el atalor de corriente y el que va a ser mi enchufe porque aquí hay otros dos según tu región y tu país y todas esas cosas. Y yo voy a colocar esto aquí porque el que viene por defecto, como que no. Ahí está. Ahora vamos a sacar ya lo último que queda, que es esta cajita tan cookie que tendrá dentro supongo todos los cables. De verdad que un hurra a los de XP-Pen por conseguir hacer un packaging tan sencillo. Estos son los cables para conectar al ordenador con su HDMI y con el USB y aquí para conectar a la corriente. Este va aquí y esto, como ya he dicho, aquí el HDMI, que se puede ver claramente. Vale, como dicen las etiquetas, esto hay que enchufarlo al adaptador de corriente. Y aquí me dicen que este de aquí hay que conectarlo al cable rojo, con lo cual así. Y este a su vez acá. Así que con esto vamos a enchufar mi tableta al Mac. Bueno, a ver, antes de enchufarla os voy a enseñar la tableta en sí. Vamos a abrirla. Uy, he cargado el trozo de plástico que había aquí. No pasa nada. Igual tenía que haber empezado por aquí arriba porque es que al tirar de lado... En fin. Es lo más reflectante que he visto en mi vida. Es un Black Mirror en toda la regla. ¿Nunca habéis tenido la sensación de que alguien os está vigilando? En fin, que es súper reflectante. No pesa mucho, la verdad. Aquí podéis ver los seis atajos que tiene, tres y tres. Aquí, esto no sé exactamente qué es. Vale, ya sé lo que es. Es una barra táctil, en plan, puedes mover aquí, de aquí arriba y abajo. Y bueno, ajustar cosas cuando lo tengas preasignado a algo. Por la parte de atrás tiene este acabado súper bonito, con las almohadillas a cada lado. En plan, una, dos, tres, cuatro, sí, sabemos contar. No se percibirá el sonido que está haciendo esto, pero es súper satisfactorio. Esto ya es bastante mejor porque si tienes una pantalla que parece un espejo, pues igual estás viendo todo el rato el reflejo. Estoy flipando porque la única conexión es este USB tipo C. Luego aquí para encender y apagar. Y aquí el más y el menos, que no sé si será para ajustar el brillo de la pantalla u otras cosas. Vale, vamos a enchufar el USB tipo C. Y ahora voy a abrir... Y ahora voy a abrir, sí. Vamos a abrir esto y vamos a montarlo todo. Vale, aquí tenemos esto. Y realmente el funcionamiento es súper sencillo. Tenemos aquí este botón que bloquea lo que es el soporte. En el sentido de que si lo aprietas puedes mover, pero si lo sueltas se bloquea. Entonces aquí nos están avisando del ángulo, que podemos escoger el que queramos abriendo esto. Y esto que supongo que es el enganche con la tableta o el tope o lo que sea. Ahora lo vemos. Esto se puede abrir así. Mientras le damos a este botón, vamos a abrir. Y luego lo dejamos así y ponemos el tope. Se mueve ligeramente, pero en plan muy poquito. Espero que eso no sea luego un problema. Ahora después lo probamos. Y bueno, como no, el mensaje de agradecimiento y el manual de uso rápido, pues que no falte. Vale, ya tengo la tableta y el ordenador. Y ahora vamos a arreglar este lío de cables. A ver, un poquito menos. Así, pues mira. Se mueve más la mesa que lo que es el soporte. O sea que guay. Es una buena señal. Bueno, acabo de encender esto y primera toma de contacto. La pantalla se ve muy bien desde todos los ángulos. Uy, se me ha cerrado el ordenador. Se ve súper bien. Estos botones de aquí a los lados hay un botón de más y menos que sirven para subir el brillo. Y vamos, es que se ve muy, muy, muy bien. Estoy sorprendido. Porque en otras tabletas a veces se veía un poquito bajo y tal. Pero aquí se nota que hay calidad. Me acabo de descargar los drivers porque la versión que tenía era antigua para configurar un poco esta pantalla. Y a ver qué tal. Vale, un detalle muy importante es que los drivers de XP-Pen se llaman Pen Tablet Setting en Mac. Tenéis que buscarlos con ese nombre. Entonces aquí podéis, pues, cambiar todas las cosas. A mí me gusta que tenga un poquito más de presión, por ejemplo. Tengo la mano izquierda. En plan, soy zurdo. Pues el monitor lo quiero usar entero. En plan, full. Aquí tenemos los atajos y podemos cambiar lo que hacen. Hay un montón de cositas aquí. Pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, chicos, aquí me vengo in situ conmigo mismo a enseñaros cómo se dibuja en esta tableta. Os he pedido por Instagram qué os gustaría que dibujase. Y me habéis dicho un gatito espacial. Así que he dicho, pues mira, adelante con ello. Compro. Lo único que he echado de menos en esta tableta a lo largo de este proceso ha sido que el botón que tiene el lápiz de la tableta no tiene volumen. En plan, no sobresale. Entonces lo pierdo de vista y tengo que girar de vez en cuando el lápiz para encontrarlo. Pero aparte de eso, no he tenido ningún problema. La pantalla se ve súper nítida. Como ya he dicho, los colores se ven muy bien. Hasta cuando está el brillo bajo, se sigue viendo bien. Aprovecho para deciros que los chicos de XPipen me han dado un código de descuento que caduca no sé cuándo, dentro de poquito. Pero bueno, echadle un ojo que lo tenéis en la caja de descripción, igual que un enlace de Amazon para que podáis ver todas las características de esta tableta. Porque no he contado absolutamente todo lo que tiene. Pero vamos, a grosso modo os podéis hacer una idea. Y nada, este dibujo lo he empezado en Krita y luego lo termino en Photoshop. Por si me preguntáis qué programas utilizo y tal, que son los que suelo utilizar cuando estoy en Mac. Y ahora que estáis aquí y habéis llegado a este punto del vídeo, vamos a hablar del sorteo que vamos a hacer, bueno, los chicos de XPipen y yo. Antes de decir nada, que sepáis que este sorteo solo es para Europa. Lo he intentado pelear, siempre lo intento pelear con las marcas para que envíen a Latinoamérica. Pero como sabréis, hay muchos problemas a veces, según el país, hay aduanas, hay un montón de cosas, impedimentos que hacen que las marcas no quieran hacerlo. Y no es cosa mía, o sea, de verdad. Es que la única manera que habría de hacer esto sería pagando yo y al final es que tampoco gano tanto de YouTube como para estar invirtiendo aquí dinero en regalar cosas. O sea, no tendría sentido. Tendría que encargarse la marca ya que es la que recibe realmente aquí el money por la promoción de su producto. Pero bueno, esos son detalles en los que no me puedo involucrar tanto. Una vez dicho esto, y lo digo para que no os vayáis quejando, ya que si apoyáis el contenido cuando estoy regalando cosas al final seguramente llegará algo a vuestro país con el tiempo. O sea, esto lo veo siempre como una inversión. Bueno, de nuevo que me repito, una vez dicho esto, vamos con las bases de este concurso. En primer lugar tenéis que dar like a este vídeo y comentar qué haríais con una tableta así. En plan, en qué os ayudaría en vuestro día a día. O si os gustaría dedicaros a algo que requiere de una tableta. No lo sé, lo que veáis vosotros. Y luego ir a Instagram y con el perfil público para que se puedan ver las fotos. Subir una de vuestras mejores ilustraciones. O la que consideréis que es la mejor. Y en la descripción de esa imagen poner el hashtag XPPen por Hapip. Que lo voy a poner por ahí, todo junto. Luego tenéis que seguir tanto el Instagram de XPPen como el mío. Y para hacer todo esto tenéis una semana, hasta el domingo 7 de octubre. Así que quiero ver cómo petáis el Instagram con vuestras mejores imágenes. Y bueno, en Twitter e Instagram ese domingo anunciaré el ganador o la ganadora de esta fabulosa tableta. Y nada, entre que me he enrollado con todo esto, pues hemos llegado al final del proceso de este dibujo. ¿Qué os parece? Me encantan los ovillos alienígenas. Pues espero que os haya gustado este unboxing, review y sorteo de la XPPen Artist 12. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, ya sabéis, dadle amor. Suscribíos a este canal para vídeos chachis como este. Y nos vemos el domingo que viene. ¡Hasta luego! Chau! Chau! Gracias.